¿Qué es el partido provincial? ¿Qué es el partido provincial con respecto a Nación? Ustedes tienen que tener en cuenta que Chubut para todos, nosotros ante Nación y ante el oficialismo de Nación tenemos autonomía, tenemos independencia, no tenemos obediencia de vida. Acá nuestro único jefe es justamente el vecino de la provincia del Chubut y no el gobierno nacional. Es decir, hay que profundizar y saber nosotros lo que cada uno de los chubutenses quiere. Nosotros, nuestra única prioridad es la provincia del Chubut. Rafael Williams, justamente en el día de ayer destacaba y mucho tu trabajo. ¿Qué opinión te merece también esa palabra viniendo de una persona como él? Bueno, ustedes saben lo que significa Rafael Williams, ¿no? Un referente no solamente de la cordillera, de la comarca, sino de un referente provincial con una actividad activa política hasta el día de hoy con valores inquebrantables, intachables. Es una persona que yo aprecio muchísimo, aprecio, respeto y aprendo mucho. Yo soy muy observador de las personas que han tenido una trayectoria de esta naturaleza que yo te acabo de mencionar y siempre uno trata de potenciar y sacar lo mejor de esa persona para luego poder potenciarlo. Por eso, mi respeto y si me dices unas palabras como vos me estás diciendo, el que viene de Rafa, para mí es un halago. Gracias. 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 Gracias.